Buenas noches Bolivia. El Ministerio de Salud brinda el reporte número 56 sobre la situación del COVID-19 en el país, con datos del Sistema de Información de Vigilancia Epidemiológica. Hoy domingo 10 de mayo, hasta las 6.30 de la tarde, se reportan 119 nuevos contagios de coronavirus, teniendo el total acumulado de 2.556 personas contagiadas en todo Bolivia. Datos acumulados, 461 sospechosos, 9.115 descartados, 273 recuperados, 118 decesos. Datos por departamento, Santa Cruz, nuevos contagios 96, personas contagiadas 1.633, pacientes recuperados 92, decesos 59. Departamento de la Paz, nuevos contagios 8, personas contagiadas 309, pacientes recuperados 67, decesos 16. Cochabamba, nuevos contagios 9, personas contagiadas 104, pacientes recuperados 40, decesos 6. Departamento de Leveni, nuevos contagios 2, personas contagiadas 314, pacientes recuperados 1, decesos 23. Chukisaca, nuevos contagios 1, personas contagiadas 15, pacientes recuperados ninguno, decesos 1. Oruro, nuevos contagios 3, personas contagiadas 124, pacientes recuperados 57, decesos 9. Departamento de Pando, sin contagios nuevos, personas contagiadas 12, pacientes recuperados 7, decesos 1. Departamento de Potosí, sin contagios nuevos, personas contagiadas 35, pacientes recuperados 7, decesos 2. Tarija, sin contagios nuevos, personas contagiadas 10, pacientes recuperados 2, decesos 1. Este es el mapa resumen por departamento, haciendo un total de 2.556 personas contagiadas en todo el país. El Ministerio de Salud recuerda que a partir de este lunes 11 de mayo, en el país se aplica la cuarentena dinámica. 68 municipios tienen alto riesgo de contagio de coronavirus, 152 tienen riesgo medio y 119 riesgo moderado. Tanto autoridades departamentales y municipales, como la ciudadanía en general, deben extremar las medidas de prevención para evitar más contagios. La responsabilidad es de todos. Quédate en casa, unidos contra el coronavirus. Muchas gracias. Permiso.